Hola, 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 buenas noches, amigos, bienvenidos a un nuevo Facho Mingo. Sí, algunos no lo habían visto, que me... que me... me pegué una feitaita. Oigan ya, miren, el libro de vida pase terminó de imprimir la primera tanda hace unos días, y resulta que se está vendiendo como loco, y decidí invitarlo al programa para que conversemos de las anécdotas desde las cuales se construyen estos libros porque ya está casi terminado de escribir el segundo así que lo que se lea en este que es cortito, son libros de 50.000 palabras nomás son libros cortos, 200 páginas que se lea este y diga, oh quiero más hay más, ya está casi listo va a salir, y además parece que va a tener que imprimir más del primer del primer libro que es Barco Stop, entonces para hablar de estas anécdotas y de todas estas vivencias entretenidas porque claro, mi viejo es un aventurero lo invitamos al programa, entonces tenemos panelista habitual, Álvaro Ramírez Orrego, ex candidato a concejal del partido republicano tiene el canal de youtube Pensando la Nación, por si alguno quiere suscribirse para ver más de sus opiniones de él hablando solo o con gente que él invita, maravilloso y aquí los voy a hacer pasar a la sala y llegaron hola chicos, ¿cómo están? buenas noches hola, hola, un gusto ¿qué tal? ¿cómo han estado ustedes dos esta semana? que empiece Big Left que es el invitado después yo no mira, yo he llorado dos veces yo lloro por varias cosas así que se me ajusta yo estaba con un un rosario al día y ahora estoy con dos rosarios al día porque no sé, la actualidad me toca y la vida personal toda una serie de cosas que te llegan y ahora últimos recordando el momento el momento en que comencé a escribir también me emocioné mucho porque fue un momento muy duro de mi vida cuando empecé a escribir ya Alvarito, ¿cómo ha estado tu semana? cansada también extenuante no sé si tan intensa como lo plantea Big Left pero sí de mi parte muy cansado por tantas cosas que pasan hay mucha información yo estoy en hartos grupitos chicos colaborando y eso al final es extenuante dan ganas a veces de renunciar por un tiempo y dedicarse a cuestiones personales leer, qué sé yo escribir cuestiones dan ganas así que eso antes de que comencemos con las conversaciones ya más intensas quisiera darle las gracias a Alonso Cuarto que nos hizo un super chat incluso antes de que empezara el programa de dos mil quinientos pesos entonces le hacemos un abrazo muchas gracias viva Cristo Rey y pasamos viejito yo sé que yo soy tu hijo he escuchado estas cosas millones de veces pero como estáis pasándolo ya a conocimiento popular las aventuras de Felipe Izquierdo están pasando a conocimiento popular a través de esta saga de libros de Big Left de las aventuras y las desventuras tuyas entonces nos gustaría que partiera y contándonos alguna cosa que haga que la gente diga oh qué entretenido quiero leer el libro mira lo primero es ir al momento en que me decidí a escribir yo tenía 38 años y venía de ser un empresario exitoso tenía una una panadería y un supermercado que funcionaba muy bien y en un momento determinado entré en una en una locura que no sé cómo me llegó aquello que estuve me enamoré de dos personas al mismo tiempo y una era mi mujer que estaba enamorado de siempre y otra que llegó a meterse ahí y estaba o sea o yo me metí como quieran llamarlo pero yo en ese momento estaba claro estaba en la sola la flaca tú también te metiste ahí claro entonces yo estaba en una situación muy complicada porque yo no lo creía pero es verdad que uno puede estar enamorado de dos personas al mismo tiempo y no puede renunciar a ninguna de las dos entonces el hecho de no poder renunciar porque estás realmente enamorado de las dos por distintos motivos con una que ya llevaba diez años que era la mamá de mis hijos y mi señora y la otra que era la nueva que tenía todo el empuje de la nueva entonces todo esto se origina cuando uno rompe el mandamiento de la fidelidad y sencillamente en un momento terminado mi mujer se mandó a cambiar porque por el orgullo que es lógico porque no podía soportar esa situación y yo me quedé con el negocio solo y de repente al mes al mes el negocio quebró por completo y por varios motivos no solamente ese era un motivo sino que estaba se había originado la crisis asiática que pegó en Chile fuertísimo la crisis asiática había sido un pionero en un sector de viviendas básicas construidas y otras de autoconstrucción de poblaciones diferentes de extrema pobreza de pobreza más mediana y de distintos niveles de pobreza entonces yo había estado en ese sector de 2500 habitantes me había oído muy bien pero empezó la competencia entonces tenía competencia tenía la crisis asiática que eso significó que muchísimos supervisores de las plantas forestales yo estaba viviendo en Santa Juana a orillas del río Bio Bio que es un pueblo muy lindo y las forestales empezaron a despedir a los supervisores y entonces estos supervisores que tenían plata se instalaron con un con un almacén y después yo llegué a ese barrio siendo el único bueno había otro pero era era muy pequeña monta y conté cuando me fui de ahí el año 2000 me fui conté cuarenta y tantos negocios todos querían seguir al gringo que me llamaban a mí porque habían visto que yo había tenido un desarrollo económico espectacular ya quebrado yo tenía por ejemplo manejaba tres cuatro chequeras a la semana o sea llenaba chequeras con los proveedores entonces en un momento terminado empezaron los cheques protestados porque el flujo de ventas se vino aminorando mucho y en un momento voy al banco y el ejecutivo del banco de Chile me dice ¿sabes qué más? se acabó estamos con muchos protestos y nosotros no trabajamos con tantos protestos entonces dije bueno ya ok voy a irme y todos los cheques eran a un mes entonces ahí es que las chequeras que tenía se las di y me cerraron la cuenta y en ese momento se me empezó a achicar en lo que iba a pasar con Chile es como que empiezan los proveedores a cobrarte y tú no tienes para reponer mercadería es como un impuesto porque tú estás pagando a los proveedores se le pagaba a los proveedores y al final empecé a pagar tenía en la mañana un ritual de ir pagando proveedores iba pagando llegaban unos llegaban otros todos interesados porque estaban eran mis acreedores entonces tuve que dejar la casa que tenía que era una casa de clase media donde había estado con mis hijos y con mi mujer ahí se había criado Sebastián y mis otros hijos entonces tuve que dejar esa casa me fui a un lugar que era un lugar de una población era una población que se había construido sobre un basural antiguamente había sido un basural y era de construcción de viviendas de autoconstrucción y y de extrema pobreza entonces yo trataba de aminorar los gastos para poder pagar los proveedores y para poder pagar también mandar plata para Santiago donde estaba mi mujer y cada vez iba siendo más chico más chico más chico porque cada vez no podía reponer iba reponiendo lo que más salía todos los días reponiendo mercadería tenía que despedir personal entonces tenía que pagar indemnizaciones y al pagar indemnizaciones después tenía que levantarme a las cuatro de la mañana a hacer yo el pan como panadero y yo sabía hacer el pan yo era había hecho reemplazo toda mi vida había estado ocho años con ese negocio así que ahí dándole y haciendo pan y después yendo a o sea estaba en una situación tremenda y después ya al final la actividad de comercial se fue reduciendo cada vez más yo me fui en esta en esta vivienda básica muy precaria empecé a escribir con papel de roneo porque hablé con cristian barken que era amigo él es amigo mío hasta el día de hoy que es un gallo que está metido en el mundo de la literatura entonces me dijo ¿por qué no escribes tu vida? pero dije mi vida es una vida de perdedor tendría que llamarse la senda del perdedor del fracaso me dijo de todas maneras eso es más valioso de hecho para poder hacer una acotación porque yo he escuchado a Christian Barken y él siempre habla de los poetas malditos y los poetas en general tienen vidas así bien desastrosas y yo creo que eso le da más material para producir poesía y escritura bueno en esa época yo estaba leyendo a Bukowski a Charles Bukowski Bukowski que me identificaba con Charles Bukowski actualmente no pero en esa época sí y también leía mucho a Henry Miller y Henry Miller cuenta por ejemplo en Trópico de Capicornio cómo vivía en París pero pasando unas pellejerías tremendas tremendas pellejerías pero entre medio pasando una vida eufórica aventuresca claro aventuresca y lo mismo pasaba con Julio Cortázar cuando estaba en París etcétera entonces claro me dijo vale mucho más y vale más porque desde cuando tú estás en el fracaso o cuando tú estás en la pobreza en el fracaso tú estás viendo la realidad desde abajo no desde el éxito y tiene que ser una biografía de la verdad si no nos sirve tiene que ser la verdad porque lo importante es que sea auténtica entonces me dijo que lo hiciera y yo a todo esto no tenía muchas ganas de escribir porque decía ¿quién me va a leer? pero vi de repente entraba el viento porque en el sur era invierno entraba el viento y me volaba los papeles después tenía que ordenarlos poner correcciones todo en papel y al final dije yo voy a tener que pasarlo a un computador y el primer ciber y el único ciber que había en el pueblo estaba en la plaza yo estaba en el sector de vivienda en un sector alejado de la plaza porque todas las casas como de clase media y los colegios y todo estaban cerca de la plaza entonces me dían bicicleta por unos caminos llenos de barro con mi mochilita con mis papeles de roneo a hablar con esta niña que era la que trabajaba en el ciber para que me pasara y me tecleara entonces salvando todos estos escritos para presentarlos a un concurso porque yo lo que necesitaba era plata para el concurso lo que quería era ganar el concurso y la mujer que tenía la nueva mujer que tenía era muy celosa entonces me echaba las puteadas de que yo iba en bicicleta a ver a esta niña yo le decía voy a trabajar y cuando gane el concurso le dije yo cuando gane el concurso no te voy a pasar ni uno porque tengo que ganar el concurso estaba obsesionado por ganar el concurso entonces voy escribiendo mi vida y lo presento pero antes viajé a Santiago porque viajaba a Santiago eran mis niños y me encontré con Cristian Barquén que leyó el texto y me dijo oye este estilo yo no lo conozco esto es nuevo literariamente esto es una cosa increíble se la pasé también a Santiago Lordi que es otro gran escritor y me dijo estábamos en una reunión en la casa de Jorge Edwards el escritor entonces yo asistía a estas reuniones donde estaban todos los escritores chilenos los poetas toda la gente con galardones con concursos ganados y con muchos libros escritos entre ellos el famoso que llegó me acuerdo cada uno competía con llegar con la mejor mina era todo uno ególatra le gustaba eso el tema de lo vanidoso digamos vanidoso muy vanidoso son muy ególatras es que fue una cercanía a lo estético yo creo también lo estético trata de como una cosa bien cercana a eso yo fui amigo por ejemplo de Gonzalo Contreras que es un novelista y leí su novela y la encuentro un bodrio son leí pero sin embargo las editan las editoriales y le sacan y le dan bombos y platillos a unos tipos que escriben tan enredados si la idea no es ser enredado la gente tiene que leerte de un viaje entonces la gente claro y estaba en esa reunión la furcada era esa que llegaba llegó con una el de palomita blanco ¿no? sí llegó con una mulata espectacular estaba también el Carlos Franz que había sido amigo mío también Carlos Franz un abogado que escribe cosas muy interesantes sobre Santiago tiene un libro muy interesante sobre Santiago y en fin todos los poetas no malditos porque Cristian Barquín y Jorge Edwards no se juntan con los poetas malditos sino que con los otros y Gonzalo Rojas el de Puerto Montt lo conoció ¿no? Gonzalo Rojas el poeta del erotismo ese lo conocí hablé con él de forma privada estuve hablando con Gonzalo Rojas de forma privada y es un gran poeta de lo erótico pero yo le gano ya yo le gano y terminó muy mal en el alcoholismo de hecho sí 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 entonces ahí me llamó aparte Santiago Lordi y me dijo yo tengo que decirte esto yo soy escritor pero te digo una cosa lo que tú escribes es una cuestión que yo no no lo había visto en otra parte al bien tú vas como vas sobrevolando la realidad o sea el tema es que sea la verdad y la belleza el bien no los tres los tres valores divinos la verdad la belleza y el bien el bien no puede ser por si si estás en la verdad tienes que contar todas las cosas que pasan lo bueno y lo malo lo bueno y lo malo y tienes que ponerte también tú mal porque tú estás también cometiendo eso que estás haciendo o el otro que le hizo esto y esa es la verdad entonces una autobiografía de Nietzsche criticaba las autobiografías de la época del siglo XIX porque todos estos señores decían hacían unas biografías prudentes y Nietzsche tiene un comentario dice encontraré alguna biografía que no sea prudente bueno ahí estaba Charles Bukowski toda su vida era una biografía no prudente claro exactamente exactamente fija entonces a mí me llama la atención que en Amazon pusieron a mi mi obra la pusieron entre 14 y 18 años cuando tiene escenas de triple X pero triple X poética con una poética donde va saliendo una unas metáforas esas metáforas no tienen que ser oscuras tienen que ser como residencia en la tierra de Neruda donde tú empiezas y quedas mareado porque te manda unos unos combos tremendos de metáforas muy crípticas o por ejemplo leer a leer al MBL que he tenido la desgracia leerlo un par de veces y también es un erotismo no es erotismo es es sexualidad degradada al menos yo lo considero así no sé qué me hizo ustedes haciendo yo leía al MBL una vez mientras había en la micro yo sé que enrumpió los murales en el MBL había en la micro de la de la verso de la historia que cuando a uno le gusta leer lee cualquier cosa entonces está leyendo siempre entonces había en la micro y adelante mío y un personaje medio raro leyendo al MBL veo el título entonces fui todo el viaje leyéndole él leía yo leía por atrás ya oigan quiero hacer una pequeña interrupción porque primero creo que faltan muchos me gusta así que cabro o le ponen me gusta o le ponen me gusta eso primero segundo Geraldine Wood ya dice que ya se terminó el libro entonces un aplauso para ella no sé si mi papá quiere hacer un agradecimiento o algo y Tomás Núñez tiene una pregunta interesante ahora nosotros vamos a privilegiar las preguntas que vengan con superchat pero si hacen una pregunta buena puede salir sin superchat pero ¿por qué? porque pueden salir una pila de preguntas y aparte tampoco queremos hablar de política mucho en este este es un fachomingo para olvidarnos un poquito de la política y hablar de otras cosas de poesía de literatura y de aventuras como se ha venido haciendo hasta ahora entonces le pregunto a Tomás Núñez en sus viajes por el mundo no estuvo por España el Big Left pregunta que tiene respuesta yo ya la sé pero que mi papá cuente historias sobre España España bueno pero antes te voy a contar que el libro finalmente tuvo un premio y para mí fue fue un momento que yo estaba muy mal después empecé agarré otro otro rubro económico y agarré un ritmo económico normal ¿te fijas? pero pero en ese momento me salvó y fue una experiencia muy linda fue muy linda pero después no pude imprimirlo porque en mi editorial Planeta me decían que no tenía que poner presidente Pinochet es que Planeta parece que es de izquierda entonces no le gustaba que yo pusiera presidente porque presidente pero yo les decía jurídicamente Pinochet salió elegido después del plebiscito de la constitución del 80 estaba incluido que él iba a ser presidente ya tenía el título de presidente pero había sido elegido como presidente y entró el 18 perdón el 11 de marzo de 1981 como presidente entonces lamentablemente yo después perdí toda esa toda esa 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 comunión que tenía con toda esta gente porque esta gente es progre completa los editoriales los la gente que escribe y todos son progres tanto así que tengo un amigo de ese medio de ese ambiente que es un amigo que lo tengo para las puras elecciones porque él no tiene con quien conversar cuando son las elecciones y me llama porque sabe que yo soy de derecha entonces él puede desahogarse conmigo y el tipo es es un tipo que está en el medio de izquierda y no se manifiesta de derecha está camuflado y me llama para cada elección porque no tiene con quien conversar porque sus sus amigos sus parientes todos todo el mundo son de progreso ¿te fijas? bueno la respuesta yo estuve tres años en España estuve viviendo en Madrid en Toledo en Luarca donde más viví fue en Luarca y en Oviedo las experiencias son todas diferentes si me refiero a Toledo voy a estar hablando una hora sobre mi experiencia en Toledo y la de Luarca ahí son varios videos son varios encuentros entonces básicamente yo me fui a España porque estaba en París viviendo en París y estaba cuidando unas ancianitas si los premios no olvídate eso la impertinencia estoy ocupado después llamo después estoy en un directo chacho ya bueno esperes un poco les quiero mostrar lo que imprimí cuando en aquellos tiempos escucha ay que esta cuestión es así ahí son 800 páginas de oficio son 800 páginas con letra chica de lo que fue mi memoria entonces yo estoy ahora escribiendo fácilmente porque pesco la memoria de lo que es este libro grande y puedo sacar una etapa después puedo sacar otra etapa ¿por qué me metí en este libro de Barco Stop? ¿por qué? porque en ese libro quise ensayar un estilo que era el estilo del tiempo presente persona yo una conciencia es como como la luminaria de los de los mineros los mineros están en el fondo de una caverna como ir con una GoPro y van abriendo el espacio con individualidad claro esto que hacen ahora los deportistas extremos que se ponen una cámara en el casco y se tira entonces ¿qué pasó? que yo no podía hacer una novela en tiempo presente de un periodo de toda mi historia porque la narración de una biografía es yo estaba yo creía yo pensaba claro entonces en tiempo presente tiene que ser un tiempo corto y el tiempo corto era dije yo ¿cuál es la aventura más loca que he tenido? la aventura más loca es la que hice llegando de Europa porque en Europa tuve muchas aventuras tuve muchos viajes pero llegué de Europa y llegué descolocado porque llegas tú aterrizas en Santiago aterrizas con tu familia y quieres normalizarte y ser un hombre como todos los demás pero justo estaba la crisis entonces no había trabajo y no pude enchufarme en ningún trabajo en ese momento y opté por irme a la costa y en la costa viví como un Robinson Crusoe y después me compré un bote con una platita que me llegó de ayuda me compré un bote y con el bote yo fui haciendo dedo o sea fui haciendo un autostop en el mar y ese fue el viaje más loco porque hay que hay que ser muy loco y hay que tener muchos huevos porque te digo que yo uno se imagina no sé si lo describo en mi libro bien porque uno va remando sin bote o sea sin motor el bote va remando y vas viendo los cascos de las embarcaciones industriales por ejemplo cuando salí de Iquique iba remando y iba viendo los cascos de las embarcaciones industriales y desde arriba te iban iluminando con linternas los watchman los watchman los que están mirando los que están cuidando vas saliendo y ves ves el faro donde está el modo de atraque de los grandes de los grandes cargueros de los barcos mercantes y ves esos tremendos cascos mercantes y tú vas pasando remando en un bote en la noche y sigues remando y de repente te encuentras con y esa cuestión es para llorar te encuentras con la boya donde fue se hundió la esmeralda yo llevaba una linterna en la en la en la prueba de mi bote iba con mi bicicleta iba con libros iba con con agua con víveres remando y de repente te encuentras con donde se hundió la esmeralda en la noche tipo cinco de la mañana había partido a las cuatro de la mañana había tenido que romper el candado porque el candado me robaban mi bote me robaban mi bote para hacer para trasladar gasolina petróleo perdón petróleo robado de un barco a otro hacían hacían esto este tipo de robos con mi bote y estaba todo el fondo lleno de de petróleo y de repente seguir remando y dar la vuelta a esa a ese peñón que es el peñón norte y en un momento determinado cuando aclara ya tirar el ancla donde está cerca de las rompientes y y remar de tal manera para todos lados de tal manera de sentir que el ancla está bien agarrada para poder estar tranquilo y para poder descansar tranquilo y de ahí esperar a una embarcación y hacerle señales de auxilio y de ahí llevar que me llevan en la embarcación amarrado para llegar a Pizagua entonces esas locas que hice que fue mi viaje más loco dije yo lo voy a trasladar al tiempo presente y ese es el barco stop es un año de mi vida o sea 1985 que llegué de Europa y pasé rozando tangencialmente Santiago porque no pude enchufarme interesante o sea entonces por lo que puedo interpretar será don Felipe que ese digamos esa aventura que usted vivió en Europa que es como una especie de naufragio usted llegó a Chile y se sintió también como un náufrago y trató de replicarlo en tierra nacional porque es algo bien poético lo que pasa claro yo no fue un naufragio o sea venía de un naufragio europeo sin duda porque yo había tenido una mujer o sea yo estaba en París y estaba cabreado de París París no me gustaba estaba hasta aquí de París nueve meses y no me aprendía bien el francés no podía aprender bien el francés porque me había quedado con los exiliados con todos la gente exiliada y todo entonces no aprendía francés y estaba cuidando una señora que tenía cien años y era la 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 madre de Juan Emar que es un poeta surrealista que es muy poco conocido pero muy notable es conocido internacionalmente oye viejo espérate un poquito espérate un poquito que aquí parece que alguien ya leyó el libro y dice que cuente lo de su primer pescado ya le están leyendo si bueno el libro está siendo un éxito si usted no quiere perderse lo tiene que comprarlo luego porque si no se van a acabar van a tener que leerlo en el computador como los hueones comprando en el Amazon porque como ya vieron se demora un buen rato en imprimir entonces cuando se nos acaba el stock hay que mandar imprimir de nuevo y eso tomó una semana ahora casi se agota muy rápido hay que mandar imprimir al tiro pero porque miren aquí ya hay otro que lo leyó preguntando sobre cosas que ya leyó si lo leí bueno fue un momento emocionante cuando pude pescar mi primer pescado porque yo me compré el bote con un motor y resulta que no no sabía pescar yo obtuve mi licencia de pescador artesanal pero no sabía pescar entonces como no sabía pescar traté de pescar durante mucho tiempo y no me resultaba entonces por eso que tengo un capítulo en mi libro que se llama Mr. Bean llega a la caleta pero no les quiero contar el libro les estoy contando otras cosas es para que quede metido y lo compre esa es la idea sí y quien le pregunta algo más interesante Leonardo Rayo pregunta si andaba con Barker en Francia sí estuve un tiempo viajando con Barker en Francia y nos y con Barker estaba yo estaba cuidando a esta ancianita de 100 años que tenía en su pieza puras fotos del funeral de Pablo Neruda en blanco y negro y tenía fotos de Allende y puras cosas negras y el Víctor Jara o sea era una familia de izquierda y que todo era triste porque estaban ellos llorando todo el rato porque estaban lejos de Chile y la dictadura era tan terrible con ellos y ahí me pagaban buen billete porque cuidar a la ancianita era bueno pagaban buen billete y ahí llegó Christian Barker y me dijo oye corta tu deseo salgamos de tú no quieres más estar en París vámonos de París yo le decía no es que ya no quiero salir más he viajado mucho he andado por acá por allá fui a Berlín había ido a Berlín a Ámsterdam había ido a Londres había ido a Italia es decir había viajado como viajaba yo a dedo y durmiendo a la intemperie dormía a la intemperie dormía por ejemplo buscaba en esa época no había conserjes no sé cómo está ahora Europa pero uno subía a un sexto piso y en el último piso se ponía a dormir con su saco de dormir una pregunta ¿qué diferencia en ese tiempo ya había una diferencia entre Barker por ejemplo que un hombre que siempre fue de izquierda pero era distinto porque este comentario me hace mucho me hace pensar mucho Barker es distinto a los otros hombres de izquierda como usted conoció me imagino que los otros tenían como una aura como usted dice más depresida pero Barker como que tenía otro rollo andaba como en otra sintonía no Barker estaba en contra mía porque yo estaba por el extremo Barker siempre ha sido una sola línea él es laguita es centro izquierda de la centro izquierda antigua concertación más DC incluso ¿no? más democrata cristiana más como DC entonces él siempre ha tenido es que ahora se fue a la DC porque antes era más él fue militante fue dirigente del mapu obrero campesino después voy a contestar estoy en un directo ya entonces me lo quedaron molestoso hoy día la gente entonces ¿qué pasa? es que Barker siempre ha sido la misma línea hasta el día de hoy entonces ahora está como en la derecha por decir comillas porque él es como es de la democracia cristiana antigua de la concertación antigua ¿me entiendes? de Elwin en el fondo ese es como su límite entonces él estaba muy enojado conmigo porque yo era mirista entonces me encontraba ridículo me decía ¿cómo va a ser mirista? corte su receta de hecho Barker es cristiano él siempre ha sido cristiano mira no, no no él no, no no es cristiano él es es dudoso toda su vida ha estado con la boca abierta y le entran las moscas y le salen las moscas claro su mente es abierta y como es abierta no tiene ninguna certeza de nada esa es su realidad está como en el existencialismo ¿o no? como en el existencialismo está como en esa está en una en una en un vacío de certezas no tiene certezas metafísicas ya no tiene certezas metafísicas hay que ponerle modo avión ahí para que no voy a ponerle silenciar ya entonces Barker estaba enojado conmigo y teníamos discusiones en esas casas donde yo cuidaba a la señorita a la señora a esta anciana y al final me convenció y fuimos a la carretera los dos y yo estaba sin ganas y empezó a llover era terrible y yo le dije no quiero viajar más no quiero quiero volver a mi trabajo a mi lugar en París a pesar de que estaba cabreado de París y Barker estaba alucinado porque no tenía el kilometraje que yo llevaba allá de viaje ya yo tenía un kilometraje inmenso y Barker estaba empezando a andar a dedo y estaba fascinado con la cuestión del dedo interesante entonces le di una guía por así decir allá en mismo Europa entonces él dijo vámonos y nos íbamos para Roma nos íbamos a Roma nos vamos a juntar en Roma ya juntémonos en la plaza de armas de León ya perfecto y haciendo dedo le pararon y le dije ándate tú primero subí al auto salió rajado me dijo pero Felipe no te no te no te acobardes porque me veía que yo estaba muy mal de ahí me llevaron a dedo unos hippies alemanes que son lo mejor que hay porque los alemanes todo lo que hacen es bueno en qué sentido cuando son hippies son entrañablemente cariñosos o sea entré a un un Mercedes Benz lleno de flores pero el Mercedes Benz me paró y dije esta güey la cagó era lleno de flores como Woodstock hippie hippie y adentro iban dos parejas de hippies y el humo a marihuana por todos lados entonces yo feliz fumando volado y nos fuimos por los caminos extraviados por los caminos rurales no por la autopista entonces ahí no pude encontrarme con Cristian y estos gallos iban para España entonces dije yo sigo mi destino si estos gallos me llevan a España esa era mi fe yo tenía mi religión del dedo entonces hay una serie de normas que yo tenía que eran hartas normas y esas normas no yo nunca volvía para atrás nunca salía caminando etcétera etcétera lo tengo escrito muchas cuando uno escribe va acordándose y va como enumerando una de las cosas es me sale este gallo España es porque España es y era España ¿sabes por qué? porque yo mientras estaba cuidando a esta ancianita estaba choreado de París porque no había agarrado ni una mujer o sea miento había agarrado pero todo deficitario llamémoslo así no había sido buena experiencia tan muy deficitario y las experiencias las puedo contar y no las cuento porque o sea en el segundo libro no estoy contando eso porque son muy extensas son todas deficitarias y todas pencas o sea malas experiencias entonces yo lo único que soñaba era con una mujer decía que si fuera de estas de estas características físicas en un lugar me imaginaba a la mujer me imaginaba el lugar que tenía que ser orillas de mar con un río de aguas cristalinas un lugar de casas medievales en España mirando el Cantábrico y me imaginé eso llegué a Barcelona horrible me cargó Barcelona horrible unas experiencias fatales seguí con mis malas experiencias en Barcelona de partida llego y pregunto por un lugar y le pregunto a la mujer y la mujer me dice pues que vienes aquí a preguntarme cosas yo estoy aquí para tirarme polvos estoy aquí para tirarme polvos esa es la experiencia de Cataluña Cataluña me cargó me cargó y se tiene una imagen de Cataluña y Barcelona como una ciudad magnífica pero tiene o será que en ese tiempo en ese tiempo estaba más era otra Barcelona digamos y que ahora ha mejorado no los que llegaron o sea te voy a decir que yo era el anfitrión en París yo tuve dos piezas y un baño gratis eso no lo encuentra nadie en París nadie yo lo encontré por mi suerte entonces estaba en un lugar gratis en París y los y mis amigos de la alianza francesa que todos eran literatos y todos eran de izquierda de izquierda del PPD por decir de esa onda de esa línea igual que Cristian habían ido a estudiar a Barcelona porque no ellos le tenían mucho respeto a Francia porque eran de la alianza francesa de Santiago hablaban francés y adoraban Francia y todo era francés y ellos habían sido educados por un profesor que había estado participando en mayo del 68 y era un profesor anarquista y el profesor les llevaba películas y les pasaba películas en aquellos tiempos en ningún lugar de Chile se pasaban películas y en esa sala como era la alianza francesa un colegio de élite ahí pasaba películas de propaganda política y ahí salió la generación Cristian Barken Mauricio Electorat Claudio Betzalel Moshe Mahler La Rocío Muñoz etcétera ahora Claudio Moshe Mahler era amigo mío y era judío pero era Robespierre quería matar a todos los cuicos y después se transformó en judío ortodoxo entonces ¿qué pasó? que todos estos gallos estaban en Barcelona y estudiando en Barcelona y adoraban y llegaron a París y yo era el anfitrión el anfitrión económico también porque yo me metía en unas cuestiones que me daban por cosas políticas me daban unas platas entonces de repente los invitaban a un restaurante a todos los gallos y después yo llegué a Barcelona y lo encontré horrible y dije la Barcelona que tenían mis amigos es otra Barcelona porque ellos llegaron con esa lámpara del minero viendo el paso a paso ellos encontraron otra cosa yo con mi lámpara con mi experiencia mi lámpara mi conciencia mi experiencia fue negativa o sea por el hecho por el hecho de que usted venía de otros países tener como destino final Barcelona o destino posterior lo hizo verlo con otra mirada me imagino que venir de Chile a Barcelona era distinto directamente exacto porque yo venía de haber estado en Alemania o de haber estado en Inglaterra o de haber estado en Francia tú llegas a España en España de aquellos años la diferencia era muy grande era como llegar a un país subdesarrollado primero y eso a todos nos afecta aunque seamos progres seamos buenos para la pobreza cuando tú ves más pobreza te afecta si tú te vas por ejemplo a Bolivia en este momento te va a afectar con todo respeto para los bolivianos que yo les tengo mucho cariño como hablan y todo pero tú vas a Bolivia y Bolivia es más pobre te va a afectar las residenciales las calles todo te afecta entonces eso por un lado y bueno como les cuento que seguí viajando por el norte por lo que era Zaragoza lo que era Huesca Pamplona llegué a Pamplona la famosa Pamplona estuve en los San Fermines yo estuve corriendo detrás de los 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 y ahí en San Fermín se ve otro tipo de público digamos ideológico porque me imagino que en el otro se ve más progre y aquí se ve más más nacionalista digamos o no en el San Fermín que es más tradición no estaba lleno de tarras lleno de tarras nosotros fuimos yo me metía con los de tarras con los Herri Batasuna con el puño en alto íbamos gritando por la calle principal y llegábamos a la plaza de toros y ocupábamos la plaza de toros gritando el país vasco independiente y todo los mil el mil estaba unido a la a la eta teníamos nosotros teníamos un lugar donde donde trabajábamos para para recopilar plata para la la resistencia entonces teníamos un trabajo de yo trabajaba desde la era todo el día se trabajaba ahí haciendo bocadillos bocadillos y licores entonces yo estaba en la fiesta San Fermín ayudando al partido en lo que era trabajaba de las doce de las doce de la noche hasta las ocho de la mañana que era el turno fregado y después juntamos toda la plata y un hueón se robó toda la plata y se fue con toda la plata entonces bueno ese es San Fermín y después como te digo lo que pasa es que yo llegué para que ilvanar un poco llegué a Asturias y en Asturias encontré el lugar que yo soñaba que era un lugar extraordinariamente hermoso pueden verlo por Google o sea por Google claro Luarca Asturias España Luarca con C Luarca llegué allá y encontré apenas llegué el mismo día a la hora antes de una hora había llegado me fui al muelle y veo una mujer una cabra de 16 años y era la que yo había soñado dije wow y le meto conversa y me da bola listo ahí cagó Big Left ahí me quedé perfecto se cumplió ese sueño digamos idílico que tenía en la mente la playita todo o sea lo que llaman los esotéricos que llaman que uno ¿cómo se llama? proyecta una proyección yo tengo que decir que fue una proyección que se cumplió entonces a veces funcionan esas cosas esotéricas no es que siempre funcione pero así fue debe tener alguna explicación digamos de otro tipo pero claro efectivamente había digamos esa esa filosofía que usted había que la cual se había embarcado de seguir el dedo esa filosofía de seguir el destino lo que se iba presentando lo llevó a ese destino a ese lugar sí sí porque podría haber hecho dedo y me podrían haber llevado hacia Valencia o hacia Madrid o hacia otro lado pero me llevaron a Asturias donde yo estaba el pueblo que soñaba y llegué a ese pueblo y no podía creerlo dije esto es lo que yo estaba imaginando algo realmente hermoso bellísimo imagínate que ahí después tuve tuve un un departamento en la en la carretera entonces yo estaba ese en un departamento que estaba arriba de un taller mecánico para para los para los camiones y abajo y al lado del taller mecánico había un restaurante para los camioneros con restaurante con copete con café con todo entonces llegaban los camioneros ahí y yo arriba estaba en ese departamento y miraba desde la ducha para de la carretera hacia la montaña miraba ciervos ciervos castaños milenarios castaños milenarios o sea un bosque milenario y salía caminando y llegaba a unos acantilados unos precipicios con unas playas unas cosas preciosas es que una era una belleza que yo te digo que pucha que me gustaría tener piada para volver a Asturias va a estar un tiempecito allá Asturias y Galicia mira País Vasco todo el Cantábrico País Vasco Cantabria Asturias y Galicia siete maravilloso 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 ahora una pregunta en ese tiempo usted se encontraba me imagino en cierto conflicto con Chile por la experiencia por haber digamos el conflicto con el gobierno del general Pinochet etcétera pero en algún momento usted sintió en este viaje esta digamos echar de menos Chile o ver algunos lugares que le evocaban Chile y ese deseo de volver ese nexo que tenía con el país mira te voy a decir una cosa cuando fue la convención constituyente ese día que se burlaron de la canción nacional dije estos hueones son unos mierdas que no han estado nunca fuera de Chile porque uno cuando escucha la canción nacional fuera de Chile se emociona y llora 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 uno echa de menos Chile todo el rato yo estaba conectado todo el rato con Chile como esos cubanos que están ahora conectados con Cuba esos mismos cubanos que están en Estados Unidos que lloran por Cuba yo estaba igual Chile estaba en una crisis muy grande había un 30% de cesantía la crisis del 82 y todo el rato quería llegar a Chile a luchar en las barricadas contra el régimen pero yo no odiaba a Pinochet nunca odié a Pinochet yo pensaba que había que tener una solución pero allá en Europa con el tiempo que estuve viviendo en Europa y los encuentros con los intelectuales españoles que eran gente joven es que esto es extraordinario o sea en Luarca que es un pueblo de 5.000 habitantes tú te encuentras con gente del mismo nivel de los que son seleccionados en Chile en esa época por la prueba de actitud académica para estar en la pontificia universidad católica en el campo oriente estudiando carreras de primer nivel o sea tú te encuentras con tipos del nivel ¿qué es eso? ya tú te encuentras con tipos del nivel de lo que era gallos de promedio 7.50 para arriba de promedio de las pruebas y que estaban en la escuela de derecho de la universidad católica en Santiago ese tipo de gente tú te la encontrabas en un pueblo de 5.000 habitantes y la biblioteca pública biblioteca municipal es infinitamente superior a cualquier biblioteca municipal como la de Santa Juana que tenía cuatro libros la de Puerto Montt que la biblioteca de mi padre es tres veces superior a la biblioteca de Puerto Montt municipal de Puerto Montt la de mi padre y allá la biblioteca municipal de Luarca un pueblo de 5.000 habitantes extraordinaria le encontraba lo que yo quería y los diálogos con estos intelectuales eran fantásticos eran entretenidísimos y ellos te abrían los ojos y se reían del marxismo o sea eran eran izquierdistas pero más elevados incluso que los marxistas digamos más doctrinarios eran progres eran son progres hasta el día de hoy pero son progres no marxistas o sea eran ateos de todas maneras eran ateos estos gallos y muy burlescos se burlaban de de los de las sagradas escrituras etcétera ahora ese tiempo el tiempo que usted tuvo en ese pueblito fue de cuánto más o menos usted estuvo cuánto tiempo en Luarca mira te voy a explicar España venía saliendo de todo lo que fue el franquismo entonces la juventud consideraba facho todo lo que no fuera carrete porque con el franquismo entonces lo los había por ejemplo recitales de rock de los ilegales que mi hijo los conoce los ilegales recitales de rock en la playa fantástico y llegaba en la municipalidad y te ponía sidra gratis llegaba un camión un camión con sidra con la sidra asturiana y todos los jóvenes tomando sidra escanciándola desde la desde arriba había que escanciarla había que tú tomabas la botella dos metros para arriba y caía la sidra en en el vaso en un vaso transparente y tenía que caer ahí o sea ahí está tenía que caer ahí ahí y yo logré hacer eso logré al principio dibujaba hacía dibujos en el en el piso pero después lo escanciaba bueno lo que pasa es que yo primero entré en la primera estadía fue en Madrid yo estuve en la calle Gastambide cerca de la universidad estuve estudiando ahí pero decidí por problemas de con esta niña desde el camión no no era un camión cisterna era un camión que iba con cajas y en las cajas iban las botellas de sidra de un vidrio verde grueso con unas tapas y es la sidra que no es la sidra que hay en Chile porque en Chile la sidra la hacen dulce la sidra verdadera no tiene nada de dulce es pura es una fermentación pura magnífica entonces decidí meterme en la UNED que es la universidad de educación a distancia y me fui a estudiar a Luarca y estuve en Luarca hice dos años en Luarca y después hice un tercer año en Oviedo pero empecé estudiando en la universidad nacional a distancia que uno le mandaban por correo las preguntas y uno contestaba y después le mandaba de vuelta al correo y los profesores te comentaban ahí decían sus comentarios de un nivel olvídate el nivel nada que ver con Chile nada que ver con Chile otro nivel y te mandan leer un montón de libros yo compraba libros en la librería en Madrid compraba libros y tenía así un alto libro tenía que leérmelos todos tenía que leérmelos todos los libros y explicarlo era tremendo eso puede explicar y fundamentar de alguna manera la diferencia entre aquí vamos a hablar un poco de política la otra vez cuando Sebastián decía que hay una diferencia fundamental entre el Podemos por ejemplo y el Frente Amplio el Podemos está lleno de progres pero hay una diferencia en la tonicidad intelectual que uno puede detectar el político de España tiene un léxico y una manera de hablar que es infinitamente más rica aunque sea el progres perdón es cosa escuchar a Kast y a este caballero Abascal o sea perdón pero el lenguaje de Abascal tiene otra capacidad otra capacidad explicativa una capacidad metafórica de varios niveles una burla muy graciosa muy entretenida y una precisión lingüística clara cuando Kast le preguntaron si él era nacionalista y dice yo soy ciudadano del mundo cuando claramente no es tampoco es nacionalista pero podría haber tirado una tangente interesante hay matices entre nacionalistas y globalistas donde se pudo ver cuando Kast dice yo me crié con el lema un amigo en tu camino por carabinero bueno pero lo que quiero decir reafirmar lo de ustedes yo ahora sigo en Youtube por ejemplo muchos canales españoles y el manejo del lenguaje superior al nuestro eso está clarísimo son superiores en el manejo del lenguaje sobre todo las humanidades impresionante y eso tú lo ves también por ejemplo hace poco vi una película que les recomiendo que es una serial sobre Teresa de Ávila Teresa de Ávila que está hecho con los mismos pueblos que están ahora en España y donde está el padimento y hay autos de último modelo los tipos echan tierra y ponen una carreta con unos cabros con una gente como María Andrajosa y hacen una representación del siglo XVI pero los diálogos yo les recomiendo Teresa de Ávila los diálogos son preciosos a un nivel a un nivel teológico filosófico increíble increíble no son de una superioridad total y eso eso ya se daba en la independencia lo que he dicho ayer cuando estoy ya dando mi programa de independencia que los criollos se sentían apocados se sentían apocados frente a los europeos por eso que llegó el famoso Breyer el Rondizoni el ¿cómo se llamaba este otro? bueno se me olvidan los nombres pero importábamos militares franceses para formar el ejército chileno cuando el 1817 18 o sea la la independencia no debiera haber sido deberíamos haber seguido con España bueno de hecho de hecho por ejemplo José Miguel Carrera peleó contra el ejército de Napoleón o sea tuvo la experiencia en España eso es lo que lo hace ser un militar destacado pero es por la experiencia de España no era militar destacado él no tenía ninguna dote militar no tenía valor no tenía capacidad estratégica ni táctica y no tenía no servía para nada lo único que servía era para la maestranza le gustaba reparar hacer repararla pero él hizo el papelón en España porque era un gallo que era un era un tipo que no tenía era un tipo que tenía problemas conductuales en esa época se le llamaba calaveradas con el lenguaje antiguo calaveradas es decir que era un tipo que no no podía terminar ningún ninguna asignatura porque lo echaban del colegio después el papá el Ignacio Carrera tenía este niño problema y lo mandó a Lima para que Lima se reformara con un pariente de los Carreras que tenía un un negocio en Lima y el tipo se cabrió con José Miguel y entonces ahí le escribió una carta a Ignacio y Ignacio dijo bueno mandémoslo al ejército y ahí lo mandaron al ejército desde Lima a España y le tocó a la guerra después la guerra no se destacó en nada fueron unos pero en todo caso en ese caso que tú me estás diciendo de superioridad San Martín era un tipo formado en el ejército español por eso que los estándares que tenía San Martín eran europeos por eso que ganaba por eso es que el ejército de los Andes ganaba y el ejército del libertador al Perú los argentinos llegaron en barco y el resto salimos de la selva Alberto Fernández una referencia al gran pensador si oye que los argentinos son cuando he viajado por Argentina te encuentras en una residencial y tienes la foto del Che y no pones la foto del Che cuando lo ven a matar porque las fotos del Che ¿viste cuando lo fueron a matar? vean en Youtube los canales fachos cuando hablan de la muerte del Che es interesantísimo el Che estaba parecía uno de estos gallos que viven debajo del puente o sea el pelo hecho todo así y con la con la o sea deprimido deprimido y no murió como cuenta la historia la historia oficial de la izquierda que dijo apunten a un hombre todas esas cosas no pasaron pidieron voluntarios y todos querían ir voluntarios los soldados todos querían ir voluntarios para ejecutarlo porque le tenían malo porque habían matado el Che con su gente en Bolivia habían matado 54 soldados de ellos bolivianos 54 soldados no es como canta Paco Ibañe no se mata un hermano soldadito boliviano con el rifle americano nunca se mata un hermano soldadito boliviano ese Paco Ibañe es un tipo que me encanta como canta pero es un huevón como mucho que tiene el talento me gusta la versión que tiene de George Jacent de la mala reputación que también los quillos y los troloditas hacen una buena versión de ese más country pero ese poema es muy bonito ese de George Jacent es un catalán que lo hizo originalmente pero la versión de Paco Ibañe es muy bonita pero Chile la armada chilena nació con los mayores estándares que era Lord Cochran era lo mejor que había en el mundo en ese momento pero espérate Lord Cochran había tenido baja de sonrosa en Inglaterra porque en la guerra olvidada en Estados Unidos había hecho puras cagadas pero después se reivindicó con la guerra napoleónica no sé cuál es la guerra napoleónica la guerra napoleónica son antes el hueón había ganado a los napoleónicos lo mandaron a ganarle a los norteamericanos y el hueón imbécil fue derrotado por un huracán porque los gringos no casi le presentaron batalla lo derrotó un huracán y volvió avergonzado sin municiones con la tropa hecha mierda por culpa de no haber visto que había un huracán y lo hicieron baja de sonrosa y ahí se vio en Chile pero se reivindicó no, pero él estaba acusado además de de desfalco había una acusación de desfalco entonces corría peligro de cárcel pero los argentinos como son son de estaba Álvarez Condarco que era uno de los amigos de San Martín de la logia Lautarina Toto Gallo lo mandaron para allá a Londres y estos argentinos nacieron así macanú entonces vení ven con nosotros no sé si hablar en esa época no hablaban así pero ven para acá y se lo y lo trajo bueno nos fuimos para otro tema sí pues estamos hablando de estamos hablando de Argentina y no es Argentina estamos hablando de la superioridad que hay intelectualmente española que yo creo que no es tan solo española sino que es Europa versus un continente nuestro que es occidente es occidente también pero está desfasado por históricamente hay un desfase digamos en desarrollo y eso es un occidente de segunda mano como decía el Jorge González de los no hay que tener razón en esa frase lo explica muy bien ahora ese desfase hasta el día de hoy no lo podemos superar no no lo no lo podemos superar olvídate cuando estuve con los punks en Berlín los punks eran unos tipos extraordinarios los los alemanes no necesitaban ningún líder y funcionaba todo todo funcionaba sin líderes y sin reglamentos los reglamentos los tenían aquí eran todos y están preguntando qué pasó con la chica del déjà vu eso yo creo que es más más importante que todo bueno yo estaba estaba con unas ganas tan grandes que me quedé pegado ahí y no pude abandonar ese ese cuerpo digamos que ese cuerpo ya era para mí ese buque ese bote ese cuerpo es que esa cosa el hombre es muy físico el hombre porque una niña o sea yo tenía 10 no tenía 21 ella tenía 16 yo 21 entonces el momento en que ella se desnuda yo quedé pero dije ya esta cuestión aquí aquí me quedo aquí me quedo y nos casamos y todo porque es que la mamá la mamá era o sea el abuelo de ella había sido de la falange ah que buena que buena entonces la mamá eran toda la familia eran fachos menos menos ella y sus hermanos una hermana era facha y los otros eran eran progres si ha sido facha habría sido perfecta mira ellas son fachas de todas maneras la 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 mujer española tiene un carácter tremendo y una honorabilidad bueno por lo menos lo que yo conocí que no conocí más porque con ella pero era de una de una siendo atea y siendo progre era muy era muy digna muy muy íntegra me imagino muy íntegra esa palabra muy íntegra sí me imagino muy íntegra y leía ella leía los 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 poetas griegos los leía en griego los poetas latinos los leía en latín qué maravilloso de repente se ponía a leer lucrecio se ponía a leer catulo y me lo traducía yo decía qué linda poesía claro entonces ahí usted se casó con esta niña eso no lo no lo había contado y cómo fue por el cómo cómo fue la ceremonia se casó por la iglesia cómo fue por el civil uno se casaba por la iglesia y todavía no estaba la separación del del estado de la iglesia todavía no había separación entonces uno se casaba por la iglesia hacía el ritual la misa y después pasaba a las oficinas parroquiales y firmaba los papeles legales así era y yo podía acceder a la nacionalidad española excelente y cómo fue eso y cómo fue eso cómo fue ese matrimonio o sea usted tenía la proyección de quedarse allá con ella para siempre hacer familia o se quería traer para Chile cómo fue eso ella no quería hacer familia no le gusta hacer familia no tiene ni idea de hacer familia y así todas sus amigas entonces si tienen familia la tienen a los 35 años y tenía 18 cuando ya estaba claro los 17 se casó a los 17 o sea le quedaban como 15 años todavía como mínimo a recién pensar algo claro y bueno quedó esperando y yo le dije yo quiero ser papá y apechuguemos con el niño que viene yo dije estoy estudiando pero no creo que termine de estudiar me pongo a trabajar en el taller de mecánico de abajo de ayudante de meter no sé donde estaba donde vivíamos como te digo había un taller de mecánico pero ella tenía una amiga que era hija de uno de los líderes del partido comunista español esta amiga era mayor y tenía estaba en un matrimonio se había casado por el civil no sé cómo lo había hecho pero era así y ella estaba con un con un guatemalteco que era moreno entonces el guatemalteco se hizo español y me decía mira qué divertido yo español y tú con esa pinta de gringo era chileno pero en todo caso esta pareja peleaban por el perro que esto que el otro pero ella habiendo estado con él años llevaba cuatro abortos entonces la aconsejó le dijo mira yo tengo el dato y toda la cuestión yo en esa época era ateo no pensaba en una en una cuestión moral sino que pensaba en que en que yo quería tener el hijo con ella y apechugar como viniera la cosa una cosa más natural claro quería yo seguir para adelante como sea aunque tuviera que pasar pellejería como me pasó después cuando 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 ya estaba en Chile que uno apechuga pero resulta que que ella lo pensó lo estuvo pensando como una semana y finalmente dijo no vamos chuta dije yo y con como vamos no mi amiga me pasa lucas tú tienes si tuve que conseguirme lucas después la mamá todo el mundo puso lucas la mamá estaba indignada porque no quería eso la mamá era era conservadora y fuimos en el auto de esta de esta hija de uno de los dirigentes del Partido Comunista y nos fuimos en un viaje muy bonito hacia Oporto que es hacia Portugal y Portugal era como un más primitivismo o sea bajabas tú de España y llegabas a Portugal y Portugal era como llegar no sé es como cuando pasas de no quiero ofender a nadie Chile Perú o sea Portugal se parece bastante más a un país sudamericano en esa época era así pero Portugal España y Portugal se engancharon se agarraron del euro y de la zona euro y ahí subieron y se endeudaron y están endeudados hasta más arriba el modelo Portugal el modelo de Portugal es el que habla el economista de Boric sí Boric habla sobre Portugal pero Portugal tiene 328 mil millones de dólares de endeudamiento sí todo lo que prometen estos tipos es a costa de endeudamiento pero ahí ya nos salimos claro ahí nos salimos del tema a hablar de Boric llegamos a Porto llegamos a Porto y se fue ella con su amiga a la clínica abortera que no sé dónde estaba porque era una cuadra más allá y por mientras tuvimos que esperar en el auto con este guatemalteco que era español ya peñalizado conversando de mil cosas y se demoró mucho fueron como dos horas tres horas conversando ahí en el auto de repente la vi la vi llegar con la amiga y con una cara resplandeciente de felicidad iba con una cara de mucha felicidad y de ahí vamos a celebrar eso es lo que querían ir a celebrar a los copetes yo no entendía dije qué rara esta cuestión yo tenía la idea de lo que había vivido en Chile que la chilena es más sensible a esta cuestión y quedan traumadas y hay todo un trauma y toda una cuestión pero en este caso nunca después seguí con ella porque estuve con ella un año más con ella y ese año nunca demostró ninguna remordimiento ni ninguna malestar por lo que hizo incluso sacaban de broma porque salía con su amiga esta la del PC decía vamos a sacar a pasear a nuestros fetitos salían a pasear a sacar a los a los perritos a los fetitos a los fetos no lo que pasa es que son de una mentalidad draconiana son mujeres draconianas que que lo piensan muy fríamente y como no tienen una una estructura sobrenatural se sienten aliviadas nomás y en algún momento me imagino porque usted en ese tiempo no era creyente pero estos acontecimientos no generaron cierta disrupción en su mente así como decir hay algo como esa inquietud por lo espiritual por lo trascendente no hay algún elemento catillante en esa es que está lo que dicen los hindúes es muy cierto la ley del karma eso que usted da una mancha de partida esta señora la era tenía ella de haber tenido 24 años esta mujer la amiga que era mayor y tenía mucha influencia sobre ella mucho carácter la que era hija de uno de los dirigentes del partido comunista se separó del guatemalteco se separaron después de 4 abortos absurdo una cosa súper absurda y nosotros también nos separamos pero no voy a echar culpa a eso porque fue un proceso que habría que entrar en mayor detalle pero no sé hemos hablado harto ya pero usted duró como todavía queda una hora de programa viejo así que tú dale lo que queráis pero usted duró entonces como como dos años con esta niña más o menos sacando el cálculo dos años y medio ya y como usted no vio proyección alguna en términos de formar familia decidieron digamos emprender dos caminos distintos porque no había digamos ningún proyecto común no fue así no fue tan así lo que pasa es que el chileno el chileno de mi época era un chileno que había que venía de una sociedad victoriana o sea la época de Pinochet era una época victoriana sobre todo en lo que era la clase alta si tú pertenecías al ABC1 no tenías acceso a las mujeres ABC1 el yestet como se llama en esa época claro ¿cómo se llama? perdón el yestet el yestet frío yo le llamaba claro entonces no había en este momento los cabros sorrones las tienen así ahora están todas regaladas salvo alguna excepción para no ofender a alguna excepción que haya por ahí que la hay tengo una hija que es una excepción en ese tema pero ¿qué pasa? que uno tenía que existía la moda de de tener encuentros con empleadas domésticas o con prostitutas el famoso chanear yo me me inicié con una prostituta te fijas en una experiencia horrible macabra o sea completamente negativa que la tengo descrita la tengo descrita y es los que han leído eso porque yo doy a leer mis libros y se cagan de la risa o sea ¿a qué edad más o menos? para saber ¿a qué edad más o menos? claro a los 18 años imagino que es que uno maximiza muchas cosas porque si no es experto con la con la juventud digamos es peor o sea todo se maximiza yo creo que por ahí también mira lo bueno de mi escrito es que todo mi escrito la gente que los lee me dice que se entretiene en cualquier cantidad porque alguna cosa es que haya belleza en el estilo que haya buenas buenas metáforas que no sean metáforas oscuras difíciles sino que la metáfora de luz en vez de oscurecer que dé luz a la narración entonces y por otro lado que sea entretenido y muchos me dicen que se ríen entonces yo estoy contando una cosa terrible y se cagan de la risa es que me imagino Felipe que la gracia o lo que detectan sus lectores que usted explica lo humano en eso no hay idealización es lo humano totalmente humano o sea al desnudo tal cual al desnudo la realidad al desnudo claro la realidad estilo Nietzsche humano como es humano como el libro de Nietzsche humano solamente humano demasiado humano lo que me había pasado es que yo estaba haciendo un retiro y un cura quería hacerme felatio y el tipo hizo todo lo posible por seducirme yo estaba venía de un enamoramiento que no había resultado fracasos amorosos un fracaso amoroso tremendo entonces lloraba todo el tiempo y quería recuperar a mi mujer y entonces este gallo me decía que lo mejor era una experiencia sexual con él o sea no me lo dijo así sino que me fue llevando hacia eso y yo me escapé y me escapé y entonces lo que quise dije yo ahora lo que tengo que hacer porque perdí la fe pero no por eso perdí la fe por todo lo que conversamos con él y en paralelo con un gallo que era que fue mi mentor del marxismo que es Leonardo Infante que es un tipo que era el hijo de mi profesor de castellano que era un tipo brillante y era trotskista entonces era un tipo que manejaba un marxismo como más más digerible y al mismo tiempo usaba unos anteojos tipo John Lennon entonces tú lo veías y era John Lennon era más buen mozo que John Lennon era un tipo muy atractivo y me hablaba en términos filosóficos de deconstruyendo mi catolicismo el cura como quería conmigo me deconstruía el catolicismo también entonces tuve paralelamente dos deconstructores de mi fe desde adentro y desde afuera digamos desde adentro y desde afuera y yo en un momento determinado salgo salgo llorando por este por este acoso porque hubo una cosa física que yo era ingenuo no cachaba lo que estaba pasando entonces salí cascando del lugar y salí llorando porque y de ahí dije yo voy a perder mi virginidad porque ya no tiene sentido conservar la virginidad si ya no creo ni en Dios no existe Dios entonces voy a entonces me hice un viaje a dedo y llegué a una hacienda ahí me llevaron a dedo en una camioneta a una hacienda de unos buenos nazis pero el nazi era un gallo que había peleado en la guerra y tenía una capilla o sea tú te digo que era así tú tenías una estantería de libros una una estantería de libros y se giraba como en las películas girabas y entrabas a una capilla con el rostro de Hitler con las banderas nazis ya con el nazi con todo el simbolismo claro el tesco que él con el que había peleado él uniformes una Luger era una alucinación y ahí estuve porque me había llevado a estos dos gallos que eran gallos estudiantes de medicina y llegó un tercero a la porque a todo esto había un hijo mayor que era un loco que nos empezó a disparar nos apuntaba y nos disparaba entonces teníamos que nosotros huir o sea no teníamos salíamos arrancando porque estos eran locos de atar estaban rayados por la guerra también pues imagina arrancar de los disparos entonces llegó ahí Jorge Gallardo si me ve hola Jorjito contáctate conmigo porque lo amé Jorge Gallardo llegó humilde tranquilo buena onda Jorge Gallardo y yo le dije mira estoy tan aproblemado porque lo único que quiero es acostarme con una mujer quiero perder la Virginia bueno yo te voy a ir diciendo cómo es la cosa y nos fuimos en la micro rural saliendo de esta hacienda llegamos a la ruta 5 en esa época era una sola pista y nos fuimos a Concepción donde estaba trabajando la empresa de su papá el papá tenía unas máquinas pesadas gigantes retroexcavadoras unas cuestiones de estas que van o sea eran como unas entre 5 y 10 máquinas gigantes esa era la la empresa de su papá y estaba haciendo estaban construyéndose la autopista que existe ahora entre Concepción y Talcahuano estaba haciendo esa autopista entonces estábamos en un lugar marginal donde había una población de viviendas deterioradas y ahí llegamos donde estaban los obreros y los obreros tenían las típicas fotos de las minas piluchas rubias que les gustan y tomaban vino y entre medio escuchábamos a Tito Fernández el Temucano me gusta el vino porque el vino es bueno ¿cachai? era bonito y escuchábamos al Pablo a Braida mujer me estás pidiendo amor y yo no puedo darte nada porque la llama de amor no enciende pólvora mojada esto es febrero de 1978 perfecto entonces mis amigos de este de uno del capataz no sé está muy aburrida la historia no está buena estoy metido denle nomás entonces mis amigos del capataz espérate un poquito espérate un poquito ya que hiciste una pausita chiquillo los super chat chiquillo los me gusta todas esas cosas los me gusta los super chat el compartir todas esas cuestiones que ustedes saben que son súper importantes vayan poniéndole buenos vale eso dale nomás amiguito ya entonces me iba en un camión gigante a buscar cemento a la empresa cemento bio bio que está ahí cerca de la laguna cerca de la bahía de san vicente donde está la cap donde están las grandes empresas pesadas de la octava región y mientras iba con él leía yo contando pucha no puedo acostarme con nadie no me resulta el gallo me decía pero si mujeres hay por todos lados es súper fácil que esto y el otro y me andas y al final yo le insistía y el gallo me dijo no te preocupes yo veo que tú estás muy urgido vamos a ir a donde las que se pagan entonces cuando vino el momento porque estos días trabajaban se levantaban a las 4 de la mañana unos obreros tremendos obreros pesados este gallo era un guatón gigante era un guatón tremendo entonces fuimos a un barrio bajo de Concepción llegamos a un lugar de Cholhuán así horrible y salen dos putas una una señora que parecía como o sea yo tenía 18 ella tenía de haber tenido sus 30 y tantos pero para mí era una vieja 40 con una carterita cítica blanca claro la típica imagen de la prostituta como bien contada no 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 parecía señora parecía como tu nana o tu mamá tu mamá ah ya pero es como una señora una señora la otra era una galla atractiva la otra tenía un metro 70 buenos trutros buen trasero una mirada buenos labios era galla buena y con una mirada así como vengan para acá que estoy lista para la pelea claro la otra era más así y yo en ese momento no sé qué pasó por mi mente que el gallo me dijo elige él me dijo elige y yo elijo a la vieja pero por qué no por qué timidez no sé timidez yo creo timidez yo entiendo esas decisiones son como como que hay una disonancia con iría entre lo que uno quiere y lo que hace al final una contradicción entiendo no sé qué pasa con la mente pero me traicioné me traicioné y entramos a una pieza y en la otra pieza se escuchaba todo entonces empecé a escuchar este guatón desgraciado porque ya empecé a odiarlo estaba con la mina buena y yo con esto así pero por lo menos no sé era cariñosa la señora me dijo usted se parece a esos que cantan en el festival de viñas mi chuta valor hay que tomar valor claro más encima escuchando lo que pasaba al lado siempre entonces lo pasó mal fue una cuestión que no estaba concentrada no ella estaba seca ella estaba seca y sencillamente yo me propuse seguro que esto no es para youtube pero bueno entra un detalle ya seguro que me van a decir que que el video queda desmonetizado por o algo así no estaba apta en términos físicos pongamos estaba con un problema que ya todo estaba seca no lo que pasa es que yo me propuse hacerlo y lo hice de una forma que al final terminé sangrando me desmayé y perdí el conocimiento en el suelo y de repente me despierto y veo a este guatón venía saliendo del baño a la a la puta rica y esta otra y habían llegado otras dos más y todos mirándome preocupados porque yo estaba sangrando y y con la pérdida de conocimiento o sea ningún todo horrible o sea con esa experiencia la mitad de las personas que les sucedería eso no querrían tener nunca más una relación sexual yo creo en su vida no no computas 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 claro computas y después de esa experiencia que que le que le generó usted en su en su mente su digamos en su percepción de la de lo que era una relación porque usted era muy joven entonces me imagino que eso lo marcó ah seguía buscando no seguía buscando no perseveraba hacía lo que podía ya hasta que después ya saltó la 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 buena experiencia ya pero se demoró se demoraba en esos tiempos era el tiempo victoriano era era un tiempo de mucho rigor mucho rigor moral ahora ahora antiguamente yo siempre he pensado que al menos la prostitución estaba localizada como que no la misma deconstrucción ha hecho que la prostitución ahora ya uno no la ve digamos solamente los prostíbulos sino que está en todas partes o sea uno puede encontrar esa actitud y no sé en cualquier persona en redes sociales y era localizado 100% localizado claro y la prostituta digamos tenía entre comillas aquí me van a contradecir pero tenía cierta dignidad que hacía su trabajo estaba localizado ahí como dicen es la profesión la profesión más antiguo o sea no es estrictamente no es la profesión más antigua porque depende de la vida sedentaria entonces claro pero un viejo adagio es bien antiguo es muy antiguo es la más antigua porque los cazadores andan recogiendo frutas todas esas cosas son mucho más antiguas pero los gallos se iniciaban o con empleada o con puta eso era toda la alternativa alternativa uno y alternativa dos las empleadas eran sorprendidas y eran echadas de la casa cuando se las sorprendía de hecho eso viene muy de la cultura de la hacienda chilena del siglo XIX siglo XVIII cuando los capataces de repente no, no los capataces los dueños de las haciendas tenían relación a veces con las empleadas y tenían hijos y que eran hijos sin padres y eso era la época que me tocó a mí que fue el último trago de esto porque después se liberalizó tú sentías una diferencia muy grande por ejemplo cuando íbamos de eso cuando estábamos en el colegio íbamos de de misiones entonces el cura nos advertía nos decía ustedes tienen que entender que van donde van a haber muchachas campesinas modestas y ustedes vienen del colegio San Ignacio y tienen su pinta y su cosa y no quiero ningún test list o sea nos advertía que la cosa venía entonces llegábamos a estas misiones y el primer día llegábamos puras minas malas porque andábamos pensando en esas cosas 16 años puras minas malas como estábamos aquí no vale nada pero a los días estábamos mirando puras bellezas claro entre la soledad el digamos nos acostumbrabamos en la distancia con la capital exacto entonces a los días ya estábamos viendo puras bellezas y al mismo tiempo las cabras no se sonreían con nosotros perdían su compostura las campesinas se sonreían entonces nosotros no podíamos dormir en la noche porque lo único que quería era salir de la escuela donde estábamos ir a hacer nuestras tropelías y de hecho las hacíamos las hacíamos ya entonces ahí también habían ahí usted también tuvo experiencia digamos del tercer tipo ¿no? ahí en esa no, eran de besos eran de besos pero dejábamos mal mal puesto el nombre de los misioneros claro eso eso yo lo entiendo yo bueno yo le puedo hacer algún paralelo yo estuve en colegio católico entonces también hacíamos esas misiones íbamos a las escuelitas rurales éramos puro hombre colegio puro hombre entonces pasaba esa cuestión uno llegaba y andaba todo lo primero que hacía era digamos ver el terreno ver qué niñas habían y pensaba solo en eso entonces era una cuestión y el cura el cura pasaba pura rabia pasaba rabia el cura claro entonces y después después haciendo digamos una me gustaría preguntarle sobre el tema el curita la experiencia que tuvo con ese sacerdote después cómo usted cómo usted recupera el digamos la fe porque haber tenido esa experiencia tan fuerte para un joven de 18 es algo que probablemente en muchos caletano hundo que sea ateo de por vida cómo usted recupera esa esa la fe la convicción la fe católica hoy tengo un retrato feliz de la marcha del rechazo mira la fe católica yo la recuperé hace 7 años o sea yo soy católico hace 7 años tengo 62 voy a cumplir 62 o sea de los 55 ya ya pero antes busqué reemplazos ¿por qué? porque uno necesita tener una experiencia espiritual entonces tuve primero empecé con que tuve varias cosas era ecologista profundo y al mismo tiempo era budista zen y después de eso que no fue muy bien practicado después de eso cuando entré de lleno ya fue con el hinduismo con el hinduismo yo soy yo te digo que mi segunda religión mi religión natural es hinduista yo soy hinduista o sea soy católico pero si no existiera el catolicismo si no existiera cristo ni la virgen ni los santos ni nada de lo que es la verdad de la escritura yo sería hinduista el hinduismo es una religión extraordinaria extraordinaria o sea es una construcción humana es el camino del hombre hacia dios en cambio la religión israelita el israel y jesús es el camino de dios hacia el hombre es el camino inverso dios se inserta en el útero de maría en el óvulo de maría se inserta y llega y se hace un en un momento es una célula y empieza la mitosis la meiosis y es un feto y después una guagua y después un niño que va aprendiendo cosas una naturaleza humana donde está la divinidad ahí es un misterio muy grande pero pero el hinduismo me dio mucho me ayudó mucho me consoló mucho porque de alguna manera a través de las meditaciones yo volvía a través de la meditación y de la estructura hindú yo podía tener la experiencia que había tenido antes en el catolicismo o sea yo estaba orándole al dios al dios de verdad al dios al dios católico al dios del catolicismo estaba orándolo pero estaba dentro de una estructura de creencia hindú de la de la reentimación del karma del dharma de la metempsicosis de o sea usted se encontró se encontró orando digamos al dios verdadero pero en otra digamos en otra religión que no era la verdadera y y sin sin saberlo digamos y era el mismo dios que me estaba consolando ahí porque estaba estaba buscando un consuelo y un apoyo y era una fe perfecto perfecto entonces usted en qué en qué momento dice esto es catolicismo y y hay un hay un acontecimiento hay algún algún momento voy de a poco porque esto se empezó a poner hueco cuando Sebastián fui a ver a Sebastián cuando estaba él viviendo en Puerta Isén y yo en Puerta Isén ya estaba haciendo puras tonteras cuando fui a verlo a Sebastián si de pura hueá o sea pura corro estaba yo con el con las meditaciones hindú pero no llegaba a ningún lado entonces necesitaba yo necesitaba una palabra un nuevo nuevo sistema necesitaba encarnarme en otro sistema espiritual porque estaba dejando la cagada o sea estaba haciendo puras leceras entonces de ahí tomé un nuevo sistema que a mí me da vergüenza contarlo entonces no quiero ni siquiera decir cuál era pero en ese sistema también fui un experto o sea yo en el tema de de Yogananda del del Kriya Yoga del del hinduismo leí con pasión con fruición unos que se yo 20 libros la obra de Yogananda inmensa leí otros gurúes entonces fue una vida fue una vida de conocimiento pero y de experiencia pero después la otra que tuve fue una experiencia también muy loca o sea no esta sí que era loca porque fue una secta una secta una secta muy especial todos teníamos que andar vestidos de blanco teníamos unos ceremoniales que eran un remedo de la misa porque como dicen el demonio copia es el mono de Dios le copia a Dios claro entonces inventa unos rituales que son unas misas y estuve ahí también leí todo lo que toda la literatura que había de ese tema la leí y practiqué ese tipo de espiritualidad y como estos son como como las experiencias amorosas toda escoba nueva barrería en el sentido que tú empiezas con mucho ímpetu y después también se me murió se me murió en Portomón una experiencia terrible que tuve en Portomón la voy a contar o no esa experiencia que opina de los Hare Krishna si los Hare Krishna son una versión de bajo nivel yo estaba perdónenme que no es que por dárselas porque es verdad esta es la verdad yo estaba en un nivel más alto que el Hare Krishna el líder que tienen el texto del Bhagavad Gita los comentarios yo tuve ese libro del Hare Krishna no es del mismo nivel que lo que era la sución de los de lo que era Baba Ji Lahiri Mahasaya Sir Yudaswar Ji o sea la línea sucesoria de gurúes que yo estaba en la cual yo estaba entroncado no es superior pero igual es bueno los Hare Krishna son buenos van en su bola y entonces con la experiencia en viejos te preguntan si te desdoblaba y escuchando Pink Floyd si me gustó Pink Floyd pero después fíjate que hay una cosa te voy a contar Pink Floyd me encantó cuando estaba en España era fanático de Pink Floyd lo escuchaba eran discos de vinilo entonces escuchaba el disco de vinilo y después lo ponía de nuevo en esa época tú tomabas la aguja y la ponías de nuevo entonces me regatía el long play después tenía otro long play otro long play de Pink Floyd pero después me cargó Pink Floyd con el tiempo me cargó y cuando estaba llegando una vez en uno de mis viajes estaba llegando a Madrid me iba a encontrar con los compañeros del MIR en Madrid que allá había un edificio entero era del MIR tenían todos los departamentos alquilados estaba el MIR ahí en pleno era muy entretenido porque tenía en un piso un hueón loco de una locura el otro de otra locura todos diferentes y en el último piso estaban los los patriarcas de todo esto que eran gallos que no habían trabajado nunca en su vida y que los mantenía el papá desde Chile el papá era empresario y los mantenía desde Chile el papá los hubieran no trabajado nunca y eran puro carrete puro asado entonces yo lo pasaba muy bien pero yo yo venía de Asturias estaba con mi mujer y todo y hacía viajes a Deo y llegaba a Madrid y llegué a Madrid y andaba por la Gran Vía donde antes se llamaba Primo de Rivera la avenida Primo de Rivera en el centro de Madrid Antiguo y de repente veo una cola para un cine y había como unos 300 de la cola de la boletería para atrás daban la vuelta y me fijé todos los hueones que habían ahí todos eran hueones alternativos panks con los pelos pintados con todo aquí no sé qué es lo que están dando pero me voy a poner a la cola y me puse en la cola y era el estreno de The Wall de Pink Floyd el estreno en Madrid de The Wall aluciné con The Wall me encantó la película y me identifiqué con el personaje en este tiempo pegó fuerte Pink Floyd en la cultura digamos psicodélica aquí en Chile también tuvo su rastre pero no tanto porque en Europa siempre está la vanguardia digamos de los procesos entonces aquí llega todo atrasado no ahora le ahora le encanta Pink Floyd y yo lo encuentro tan malo 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 de hecho es meloso me carga esa cosa lenta melosa a mí lo que molesta a mí lo que molesta a Pink Floyd no sé a lo mejor puede dar una opinión yo no soy músico pero siento que Pink Floyd se demora como media hora en decir algo que no es tan complejo y no necesita media hora para decirlo yo prefiero Jess yo prefiero Jess porque también son lentos y bueno y de repente se ponen pero son más creativos además son anteriores están como inventando están como jugando entonces Pink Floyd básicamente pasa a ser como vamos a hacer lo que hicieron los Beatles pero con las ideas que tuvo King Crimson el 69 ¿no es cierto? King Crimson saca una idea interesante el 69 y el Trotool etcétera y entonces Pink Floyd empieza a decir ya mira vamos a hacer lo mismo que hicieron los Beatles la cosa así como ah bien popera pero en lugar de basarnos en el rock and roll como lo hicieron los Beatles nosotros nos vamos a basar en un poquito en el rock progresivo que estaba surgiendo ¿no es cierto? y en la psicodelia pero en el fondo nos deja de ser una versión lavada del asunto es como Elvis Presley ¿no es cierto? escucháis a Elvis Presley y escucháis las versiones originales porque él no escribió ninguna canción entonces yo siempre que alguien me dice me encanta Elvis yo le hago el ejercicio y decirle ¿cuál canción te gusta? esta y yo busco la versión original y se la muestro y le digo ¿es mejor o no es mejor? y dice si la versión original es mejor bueno Elvis Presley no me gustó nunca horrible no no es una es una cosa así como que como cuando te compré una camisa bonita nueva y la metí en el lavador y la lavabais 20 veces y ahí sale Elvis Presley bueno yo en mi historia musical lo que lo máximo que he visto que me lo grabó Sebastián en un pendrive cuando estuve en Puerto Bon hace 5 años 7 años atrás 8 años 9 años atrás estuve en Puerto Mont viviendo entonces me hice un pendrive con 470 temas de Frank Zappa entonces tú me lo pediste yo te lo pedí pero ¿qué pasa? que en esos 400 y yo iba iba así con el el cursor porque había temas que no me gustaban porque Frank Zappa es muy chacotero entonces me gusta como que pero de repente dentro de la chacota se mandaba unos temazos tremendo entonces de los 470 había por lo menos unos 80 que eran el descueve y ahí me hice fanático de ese rock de verdad rock bueno pero le pasa que me tuvo tenía que saltarme temas que eran demasiado estropajos el gallo como que es muy muy al lote de repente pero pero tiene unos temazos tremendos y ese y ese ese penright lo boté lo tiré a una zanja porque había chocado o sea me había caído a una zanja de adelantar y buscar el tema que me gustaba y me me distraje y caía a una zanja tuve que buscar llamar a la grúa y pesqué el penright y lo tiré después me arrepentí porque en en youtube no podía encontrar esos temas no sé por qué no están el rock del diablo dice hasta hoy y bueno estos gallos son medios diabólicos o sea el este catholic girls catholic girls esas son cuestiones que no me gustaban pero bueno el el festival de gustos fue grabado en el patio trasero de la mansión del de Anthony Levei por lo que tengo entendido no no sé no porque era un campo gigante que era en Nueva York y Levei no vivía en Nueva York Levei era de la de California o sea de Florida no sé si Levei como se llamaba de estos de estos teóricos del satanismo estaba este que trabajaba en la NASA y hacía combustible de cohetes como se llamaba ese hueón que hacía orgías en la casa y la llenaba de cubanas le gustaban las cubanas y este era un talento entonces los buenos eran de Florida y tenían sus marciones y sus casas grandes en Florida y su rollo racionalista y todo lo demás y y después la 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 iglesia del de satánica de los Estados Unidos se muda al centro del país básicamente para hacer polémica porque en Florida les da a todos les daba lo mismo que estuvieran ahí entonces eso perdía como gracia porque la idea era que los molestaran y pelear entonces fueron a poner en la en el mismo estado que no me acuerdo cuál es pero es uno de los del centro con la West Bureau Baptist Church la iglesia bautista del buro occidental que son los buenos más radicales del protestantismo americano y y claro era para ir a hacer enfrentamiento para ir a hacer conflicto pero nada que ver el Woodstock porque Woodstock está en el estado de Nueva York al interior es un es un campo un fondo que no tiene ninguna mansión era un fondo un campo donde alguien quizás que ya pastaron unas ovejas y le dijeron oye préstanos para hacer un concierto te pagamos tanto y se hizo así que no yo creo que eso voy a averiguar bien esa cuestión porque José la otra vez me decía que no sé si fue Aleister Crowley o uno de los dos Aleister Crowley creo que Aleister Crowley era el que hacía los combustibles y los cohetes de la NASA porque adorabas atacar también es que el diablo el diablo en el siglo XX fue muy creativo porque el nazismo y el hipismo son dos creaciones diabólicas y opuestas no opuestas pero están muy conectadas están muy conectadas el Van der Vogel esa es la libre conductor los jóvenes los caminantes que eran como especies de proto-hipy del principio del siglo XX que era como Molin sí, pero también está el tema de las sociedades antroposofistas y ariosofistas ¿no es cierto? Tule la Tule pero incluso antes de Tule ¿cómo se llamaba una que había en París? La teosofía la teosofía la teosofía la teosofía la ariosofía Rudolf Steiner Rudolf Steiner todas las cosas van de la mano las dos cuestiones lo que pasa es que los hippies cambiaron al judío por las corporaciones eso es todo y de los hippies sale Charles Manson que al final lo que quería era gobernar el mundo con los negros después de que los negros mataran a los blancos y descubrieran que no eran capaces de gobernarse a sí mismos todo ese esa era su agenda política la agenda política era lograr la guerra entre los negros y los blancos que los negros ganaran porque eran más violentos según él y después él gobernara a los negros porque él iba a estar escondido en una cueva con sus mujeres y cuando los negros descubrieran que eran incapaces de gobernarse a sí mismos él iba a salir y decir pero aquí hay un último blanco yo lo gobierno y que todos lo iban a adorar como si fuera un dios y él lo iba a gobernar el gibismo es la pastilla de la anticonceptiva la que generó el gibismo la que hay el ácido y el ácido lisérgico que se desarrolla como el 61 y ya el 69 están todos los estudiantes universitarios experimentando con la web bueno había una presión hay una presión desde el dadaísmo o sea París de la década del 20 el fobismo el dadaísmo el expresionismo todo esto la Bauhaus todo esto era una presión desde antes que genera una cosa rara que es el jipismo el nazismo el nazismo es una cosa muy creativa y después viene el jipismo un amigo mío me decía siempre que él entendía el jipismo o sea el nazismo como una táctica demoníaca muy importante porque lo que hizo el diablo digamos cuando inventa el nazismo es agarrar una pila de cosas que eran parte de lo que es bueno y meterlas dentro de una cosa horrible y decir mira pum y entonces convencer a todo el mundo que lo bueno es malo y lo malo es bueno o sea lograr la inversión moral y cómo se logra la inversión moral bueno la disciplina es buena o mala es buena metámosle en un movimiento gente que mata gente ya el amor por el país es bueno o es malo pa la familia pa no sé qué las tradiciones ya todo eso lo vamos a meter en un paquete y luego esos hueones que creen eso los vamos a hacer que maten un millón de hueones y que hagan una guerra gigante y dejen la cagayo entonces toda la gente va a terminar odiando esas cosas buenas que yo metí dentro del paquete esa es como un poco la idea la idea el plan maestro de satán no olvidemos que que bueno que el demonio es inteligencia perfecta porque es un ángel entonces tiene esas capacidades es una es parte de la modernidad es el eje de la modernidad en la que va creando esta digamos esta inventos que son que construyen la naturaleza humana es que es todo el tiempo de entreguerras entreguerras es un es un momento de de muchísima creatividad por ejemplo yogananda llega en 1920 a estados unidos yogananda lleva todo el hinduismo a estados unidos entreguerras la prohibición del alcohol la guerra civil irlandesa los inmigrantes por millones el feminismo rampante la república española la guerra civil en china la caída de la república china y la guerra civil en china entre los que comienza ahí en los años 20 entonces tú vas viendo en todas partes del mundo están pasando cosas en china tuvimos el periodo de anarquía la constitución del 25 en todas partes se está pasando cosas entre el 20 y el 30 y entre el 20 y el 40 digamos sí ahora es comparable es comparable esa época con la que estamos viviendo ahora porque también hay una crisis en todo el mundo en todo el mundo yo creo que sí sí es comparable sí bueno estamos en una década del 20 igual nosotros los seres humanos por algo inventamos que todo tiene ciclos de 10 y de 100 y todo lo demás no solamente dicen los evolucionistas que eso solamente porque tenemos días deo no es porque las cosas tienen ciclos de ese tipo y hay ciclos que son que hay ciclos de ciclos significa ciclo ¿vale? hay ciclos que son cíclicos que son de 100 años y en Chile los conocemos clarito o sea nosotros sabemos que en una década del 20 del siglo XIX anarquía década del 20 del siglo XX anarquía década del 20 del siglo XXI anarquía de nuevo ahora tenemos la suerte y la experiencia que siempre el bando ganador ha sido el nuestro ojalá que sea el bando ganador espero que se repita esa historia pero intentándolo vamos a llegar a decir que perdamos que estoy diciendo que esto tengo miedo la tercera la decía la tercera la decía para los anarquistas y esta es la tercera hay que buscarle una solución permanente a esto ahora esto empieza con la república así que yo creo que bueno el fin de la república es el fin del problema pero eso ya es ahora una cosa que quería decirles que una observación que yo tuve sobre la década del 30 como yo seguí a Yogananda Yogananda hablaba fuerte después Godfrey Bayard que es el inventor de una teoría porque estos yanquis son muy creativos tenían el libro Urantia que es un libro en cosas esotéricas oye inventaron el mormonismo y no iban a inventar esas cosas claro y este gallo inventó lo que se llama la doctrina de Saint Germain que es un Saint Germain es un invento es una fantasía de Godfrey Bayard y Godfrey Bayard que decía que él era la reencarnación de 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 Washington y tenía la misma estatura porque Washington me dio un metro noventa Godfrey Bayard me dio un metro noventa pero lo que más me impresionaba de Godfrey Bayard era el estilo de la década del treinta que era el Führer como hablaba Hitler hablaba Yogananda hablaba Godfrey Bayard entonces los los gurúes los espirituales llamémoslo así eran de un de un lenguaje taxativo y severo tremendo y rápido entonces la década del treinta antes de la segunda guerra mundial estaba todo el mundo en esa onda era la vibración que había por decirlo de alguna forma no y además estaba para poder hacer lo lo que lo que hablaba don Felipe era que estaba también esta idea de fin de los tiempos o este pesimismo cultural histórico y que había que responder con una especie de una ideología o con una respuesta que es sintetizar a todos los problemas de la humanidad y en resolver con este plan maestro que en el fondo iba a digamos a resolverlo todo entonces es parte es como la evolución de la ideología moderna primero parte con liberalismo marxismo que es un racionalismo puro digamos y después el entreguerra son estas máquinas digamos entonces se coincide con estas visiones mesiánicas digamos en el mal sentido de la palabra no y además se coinciden con estos periodos de baja intensiva de las tasas de interés voy a meterme economía un poco pero hay más intensidad de las tasas de interés en todos los bancos en todos los bancos del mundo después de una pandemia ¿vale? fue la crisis española y los bancos centrales del mundo dijeron oye esto está la zorra bajemos las tasas para que la economía repunte se bajan las tasas hay países que se están haciendo comunistas como ahora y países que no y entonces fin de la década de fin de la segunda guerra mundial deflación brutal en Inglaterra que causó un terror primera guerra mundial termina la primera guerra mundial hay revolución comunista en Rusia un problema segundo problema deflación brutal en Inglaterra que generó un terror a la deflación que lo tienen hasta el día de hoy los economistas y que teóricamente es totalmente infundado es una especie como de fobia que tienen y después porque fue una deflación inducida de forma muy mal muy pésimamente mal hecha por el hombre el Winston Churchill y después tenemos el tema de la gripe española esas tres cosas hacen que el mundo diga aquí hay que imprimir billetes entonces la década del 20 es una década de inflación generalizada donde la plata sobra para hacer lo que uno quiera y como la plata sobra para hacer lo que uno quiera empiezan a surgir también todas estas cosas locas financiamiento dices tú hay financiamiento para locura cuando alguien ahora tenemos los 10% ¿qué pasó con los 10%? todos tienen la play 5 pero en algún momento van a tener que subir las tasas de interés no pueden seguir así y tocando esa es la cuestión es que cuando suben viene el shock ¿no es cierto? que fue el 29 bueno bueno terminamos lo dice el 28 bueno pronto tienen que subirla y va a quedar la caga en su tesis ¿cuál es la guerra 12? ¿una guerra? ¿una guerra grande? puede haber sí de hecho ya se está armando por ejemplo está lo de Taiwán que hay una tensión importante ahí hay otra en Crimea hay otra en Turquía Inglaterra se está al baile peleando con los rusos los gringos tienen una tensión fuerte con China por el tema de Taiwán los japoneses están armando ejército de nuevo o sea hay cosas hay ciertos ciertos mecanismos que se están desencadenando que se parecen bastante a la década del 20 del siglo pasado sí y en América lo mismo en Sudamérica yo creo que si es que hay una cuarta guerra una tercera guerra mundial perdón este siglo tiene una novedad que yo creo que Sudamérica va a ser más protagonista que el siglo pasado porque por ejemplo la tensión comunista ya no está tanto en el este europeo sino que ahora está en Venezuela y en Cuba y en Sudamérica en Chile y en Bolivia en Chile en Chile claro en Perú yo creo que lamento decir esto pero yo creo que la tensión que antes estaba en la Unión Soviética ahora está acá se ha trasladado acá al patio trasero de Estados Unidos estratégicamente los españoles que han estudiado la historia dicen que Chile hoy es España del 36 claro estamos previo a la segunda república pero no tenemos vamos al final no tenemos falange ni tenemos carlistas no tenemos falange ni carlista ese es el problema pero tenemos vanguardia vanguardia sería como vanguardia sería como la falange digamos no ideológicamente pero pero la función digamos como un grupo civil para un movimiento civil digamos no bueno las cosas la historia rima y después primero como como decía Marx primero como 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 caricatura y después como 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 chiste como broma y la facción soya dice R10 la facción soya oigan ya chiquillos miren nos quedan siete minutos de programa yo quisiera que haya alguna invitación no es cierto a que se entretengan leyendo los libros de mi papá ya tenemos uno en venta y el otro está casi listo va a salir pronto entonces se van a entretener harto las aventuras como ya pudieron ver es un personaje con mucho que decir con cosas bien entretenidas y no es reitero salgámonos un poquito estar todo el día en la densidad yo estoy todo el día en la densidad porque y aquí quiero que me entiendan yo estoy todo el día en la densidad porque estoy todo el día escribiendo teoría política y mi papá le hizo las cosas que yo he escrito y son pesadas no es cierto que son pesadas y hay que estar escribiendo y esto y de pronto este tipo de literatura y este tipo de conversaciones caen como agua de mayo dirían los españoles no es cierto es una cosa entretenida una cosa que nos saca del tedio si hablamos todos los domingos de la Comisión Constitucional va a ser un programa de amargaos así que entretenganse un ratito y todo lo demás yo que estamos yo te voy a hacer mi propaganda para ti porque así como decía Miguel de Unamuno que el continente hispanoamericano es un continente estúpido porque no hay creación básicamente de filosofía yo lo que veo con mi hijo que me sorprende porque he leído su obra lo que está todavía escribiendo y es una filosofía y entonces está desmintiendo a Miguel de Unamuno por suerte están saliendo por lo menos a través de Sebastián está saliendo algo algo interesante algo novedoso una creación metafísica de visión de la realidad entonces Felipo nunca pensé que ella me iba a llegar tan cerca yo creo que eso hay una cosa buena y una mala la crisis que estamos viviendo existencial como nación en este momento producto de esta ola roja este vómito rojo que lo tenemos encima trae también cosas buenas y las cosas buenas es que los hombres que están digamos más despiertos responden y surgen los grandes pensadores y los grandes soldados etcétera los grandes líderes también y creo que esta época negativa que estamos viviendo también va a traer coletazos de respuestas positivas la creatividad empieza a ser más acelerada cuando hay tiempos como estos y creo que Sebastián lo ha demostrado y espero que siga brotando más de lo bueno que está surgiendo como dice don Felipe y ya llegará antes de fin de año estará el libro yo creo que esté el libro claro y ahí lo vamos a promocionar y vamos a esos libros no pueden ser así aquí según Daniel Howell era Jack Parson que andaba con las orgías con las cubanas de Florida y que hacía combustible de aviones puede ser bueno hoy en día es la isla Lolita donde se van todos los amigos de Clinton es como algo parecido claro donde estaba el weón este de Jeffrey Epstein que después lo suicidaron en la cárcel en Nueva York hay que hay que recordarle a la gente este hombre era libertario pero era un buen hombre John McAfee lo suicidaron hace poco ¿vale? recordémoslo aunque sea libertario era un gran hombre él solito hizo cagar la corrupción en Bélice si quieren les cuento ya que nos queda poco ratito la anécdota y la comentamos la anécdota de John McAfee en Bélice John McAfee es el creador del antivirus McAfee es un programador es un empresario del tema de la computación entonces él creó el antivirus McAfee y se lo vendió a una empresa y se forró y se fue a vivir a Bélice porque le gustaban las chiquillas de allá y de hecho se casó con una y todo lo demás entonces ¿qué es lo que ha ocurrido? lo que ha ocurrido es que a él él montó una empresa allá en Bélice de Terry ¿vale? pero él no seguía la estructura legal del estado en Bélice para el tema de los ferries que hacía para paseos turísticos en barco entonces ¿qué es lo que pasa? que le empiezan a tirar multas el aburrido de que le tiren multas decide hacerle una donación al gobierno de no sé cuántos mil computadores le donan miles de computadores al gobierno a los funcionarios para que el estado tenga computadores de última generación porque tenían unos cacharros y el estado de Bélice dice gracias y ocupan los computadores y todo lo demás y con ese soborno se quitó de encima las multas pero esos computadores venían porque él era muy inteligente y pesado esos computadores venían con un programa que espiaba lo que la gente hacía con ellos entonces él fue recopilando información sobre toda la corrupción que había y bueno la sacó a la luz y lo fueron a matar y se tuvo que esconder se metió con la señora en un basurero y estuvieron en el basurero escondidos como 12 horas porque estaban agarrando metrallazos en la casa toda una tremenda vida loca no alcanzó a sacar algún librito sobre su vida que yo tenga entendido tal vez sí pero yo al menos no he tenido acceso a ningún libro de la vida de John McAfee y difícil que le escriba a otro porque él es el que pasó todas esas cosas entretenidas con su metralleta él siempre con su metralleta y su raya de cocaína porque él era libertario él creía que las drogas tienen que ser libres y las armas y no sé qué y claro murió murió digamos en su ley de alguna manera porque él estuvo haciendo en la guerra a los estados toda la vida y bueno le terminaron matando y lo suicidaron le hicieron parecer suicidio pero él ya había dicho mira me están buscando para matarme le van a hacer parecer suicidio yo no me quiero suicidar etcétera no con metralletas no con metralletas y cocaína pero sí con aventuras y paseos por el mundo haya alcanzado a escribir al menos parte de las cosas porque porque no podemos leer y la gente que vive aventura entretenida siempre entretenido es inspirador también incluso sus mayores errores son inspiradores tanto para no cometerlo como para entender cómo funciona el mundo así que con eso yo me voy despidiendo no sé si quieren decir unas últimas palabras papá tú primero nada que ha sido harto me he distraído me he distraído con esto de dos horas conversando es un entretenido así que los que estén ahí me imagino que están entretenidos también y saludos a todos y espero que les guste mi libro saludos también a todos y bueno muy bueno muy bueno conversar de vez en cuando de no solamente cosas ásperas sino que puedo profundizar en estos temas que son la vivencia misma no estar siempre hablando de las estupideces que hacen los constituyentes sino que al darte cosas más amenas como por ejemplo este libro que está escribiendo don Felipe Izquierdo y bueno de antemano me comprometo a comprar un ejemplar y no a ti te lo vamos a regalar a ti te lo vamos a regalar ah ya va a confirmar pero sí pero sí lo voy a lo voy a promocionar en mi canal y lo voy a distribuir ahí en mi red así que de antemano un agrado y un honor poder conversar con usted don Felipe de esta gran experiencia de vida eso bueno ya pues chiquillos entonces nos vamos despidiendo acuérdense de los me gusta y estoy seguro que estamos cortos en me gusta los me gusta los no me gusta todas esas cosas son importantes los comentarios cuando termine el video ponga su comentario aunque sea hola nada más no importa lo pone y gracias a todos los que pusieron super chat y super sticker y un cariño grande para todos los que nos ven y nos estaremos viendo en el youtube antes de almuerzo estoy haciendo directo casi todos los días un abrazo chau 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 chau